¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy te voy a mostrar un poco de la biblioteca privada de mi hijo de secundaria, que tiene 14 años. Estos son todos los libros que él leyó en el ciclo escolar anterior. Este es el primer ciclo que él está estudiando aquí en casa. Entonces, el ciclo anterior, estos son los libros que pudo leer en el tiempo que tenía libre, claro. Porque acuérdense que los niños escolarizados apenas tienen tiempo de tener vida propia, ¿no? Porque entre tareas, trabajos y demás, no les queda mucho tiempo libre. Pero bueno, estos son los libros que él leyó. La verdad, yo no los he leído todos. Ya leí estos y leí los de Divergente. ¿Qué ventajas tiene que tú, como papá, leas los libros que leen tus hijos? Pues, simplemente tienes tema de conversación. Tienes tema de conversación, puedes conectar con ellos, puedes intercambiar ideas. Podemos discutir acerca de, en este caso, por ejemplo, que en los dos hay película. Podemos discutir todos esos elementos que no se incluyeron en la película y que hicieron falta, o que no ayudaron a contar bien la historia, etc. Es muy enriquecedor cuando compartes este tipo de cosas con tus hijos. Entonces, tengo tarea pendiente. Tengo que leer estos y tengo que leer los de Percy Jackson, porque estos no los he leído y de repente él me comenta y me platica, siempre me platica lo que está leyendo. Y entonces, yo también quiero leer para poder conocerlo un poco más también a él, las cosas que le interesan, los temas que le mueven, que le motivan. Ahora, yo te voy a contar cuál fue la experiencia antes de que él empezara a leer, porque aquí podemos ver muchos libros. Pero, esta pasión y este amor por la lectura le empezó hace apenas dos años. Antes, siempre lo había intentado yo, le daba, le proporcionaba libros. Aquí en nuestra casa siempre ha habido mucha literatura. Yo fui maestra de español en secundaria. Entonces, siempre para mí el fomento a la lectura era muy, muy importante. Pero a él no le gustaban los libros que yo escogía. Yo escogía libros que yo consideraba que era importante que él leyera como parte de su formación, de cultura general, etc. Pero así no es como vamos a sembrar ese amor y ese gusto por la lectura de nuestros hijos. Se los digo por experiencia. Tenemos que dejar que ellos elijan sus propios temas. Hay niños que no saben que les gusta leer porque simplemente no han tenido contacto con un libro que tenga un tema que les apasione, que les guste. Piensan que todas las historias son aburridas, pero hay de todos. Tenemos ciencia ficción, tenemos fantasía, tenemos, no sé, tenemos suspenso. Hay muchos, muchos géneros de ahorita. Hay muchos, muchos títulos para jóvenes. Entonces, la próxima vez que tú quieras que tu hijo tome un libro y se ponga a leer, llévalo a una librería, déjalo que indague, que investigue, que vea, que lea las reseñas de los libros y que elija el que a él le guste. Si ese libro lo engancha y le gusta, créeme que no va a soltar la lectura. Y ya después, cuando ya está enganchada la lectura, como es el caso de mi hijo, bueno, entonces sí, le metemos por ahí un libro que nosotros consideremos más importante o más interesante que lea. Pero no hay que juzgar sus gustos, no hay que decirle, ay, ese libro es totalmente comercial, no te deja nada bueno, ay, esas historias que son para niños, qué sé yo. Comentarios que lo hagan sentir que lo que le gusta no es importante. Puede que a nosotros no nos guste, pero hay que dejarlos que ellos lean. Ahora, también hay que tener cuidado con lo que lean. O sea, no porque mi hijo esté pegado a un libro, quiere decir que el libro sea positivo para él. A mí me tocó ver como maestra, muchas lecturas de mis alumnos que no eran apropiadas para su edad, sobre todo de niñas. Niñas a nivel de secundaria que estaban ya leyendo, qué sé yo, las 50 sombras de Grey. No me parece una lectura apropiada para la edad de las niñas, entonces también como papás hay que cuidar un poquito eso. Hay que enterarnos de qué están leyendo, hay que leer la reseña por lo menos. Y si leemos el libro, pues qué más que mejor. Bien, entonces te presento los títulos, te digo, no solamente conozco estos dos, bueno, y Percy Jackson, que son los que he leído, nosotros te mentiría si te dijera de qué se trata. Pero bueno, si a ti te late, lo puedes buscar en internet y buscar la reseña y ver si te interesa. Primero, los que leyó primero fueron Los Juegos del Hambre, Susan Collins, estos como saben hay película, tenemos Los Juegos del Hambre, tenemos En Llamas y tenemos Sin Sajo. Son tres libros. Después leyó los de Divergente, que son Divergente, de Verónica Roth, Insurgente y Leal, que también son tres, y también hay película de ellos. Después leyó la saga de Hush Hush, que tenemos Hush Hush, de Beca Fitzpatrick, tenemos Crescendo, Silencio y Finale. Y de la misma autora, como ya había leído la saga, bueno, le interesó buscar más sobre el autor, y leyó este de Hielo Negro, que también es de este mismo autor. Y acá tenemos los de Percy Jackson, que también hay película, y son cinco libros, tiene uno prestado ahorita. Y entonces tenemos el primero, que es... Ya les digo cuál es el primero. El primero es El Ladrón del Rayo, el segundo es El Mar de los Monstruos, La Maldición del Titán, La Batalla del Laberinto, y El Último Héroe del Olimpo, que son del autor Rick Riordan, que también ya quiere conseguir mi hijo, los que los otros libros de Percy Jackson, bueno, de historias de los personajes que salen en esta saga. Ya bien, ahora pasando a otro punto, mando para acá los libros. Ahora, para este nuevo ciclo escolar, obviamente no quiero que pierda el gusto por la lectura, entonces, hemos tenido como una especie de... de acuerdo. Ahora que está aquí conmigo, bueno, va a seguir con las lecturas que a él le interesan, obviamente, porque eso les dedica mucho más tiempo de las lecturas que yo le dejo. Entonces, bueno, aquí en mi libro, bueno, en mi cuaderno de planeación, vamos, que a mí me gusta usar cuadernos porque me hallo más con ellos, no sé trabajar con carpetas, descargué una vez una agenda muy linda, pero no me funcionaba a mí. Entonces, tengo aquí el plan de lecturas para la escuela en casa, que trato de meter libros de la literatura universal, clásica, y, bueno, de autores que me gustan mucho a mí, como Alan Poe, y aquí voy a estar haciendo un registro de los libros que él lee al mes, que son sus lecturas, lo que él elige leer. Entonces, por lo pronto, aquí en agosto, como podemos ver, ya leyó cuatro libros. Ya leyó... estaba leyendo esta saga de partias, entonces leyó fragmentos, leyó runas, que son del autor Dan Wells, y también empezó con el primer libro de la saga de Correr o Morir, de James Dashner, y este recién lo compramos el fin de semana, que es Fetals, el que habla con los cuervos, también va a ser una saga, solo que no han salido los otros volúmenes, pero bueno, eso es lo que él lleva en el mes de agosto. Es muchísimo, como pueden ver, pero ¿qué pasa? Que bueno, le dedica mucho tiempo, porque tiene mucho tiempo, ahora sí, que dedicarle a sus intereses personales, porque ya no tiene que estar pendiente de si hay exámenes, que si hay trabajos, que si hay tareas, él puede disponer de su tiempo para lo que él guste, y en este caso, ha sido la lectura. Ahora, el primer libro del mes, que fue, que ahora en agosto, que empezamos nosotros en agosto, yo le puse Los Miserables. Como pueden ver, esto es lo que lleva en el mes, comparado con los cuatro libros que ya leyó. ¿Qué pasa aquí? Yo le pongo de esta lectura, del libro que yo elijo para él, le pongo media hora al día de lectura, 20 o 30 minutos. En ocasiones, no podemos hacer esa lectura, porque tenemos más trabajo con los libros del INEA, que es a través del instituto que va a acreditar su secundaria, entonces le hemos dedicado un poco más a llenar esos libros, pero sigue leyendo. Esto, esta novela, al principio, él decía, es que no la entiendo, es que no sé de qué se trata, es que está muy aburrida, es que... Y conforme fue leyendo, bueno, se fue emocionando, se fue entusiasmando, y después solo me decía, ah, pero es que pasó tal cosa, y luego pasó lo otro, y estaba ya enganchado en la historia. Entonces, ahorita le ha gustado, lo sigue leyendo bien, lo que pasa es que, como les comento, no le hemos dedicado mucho tiempo, pero entonces, conmigo, aquí en Escuela Casa, es media hora mínimo de lectura del libro que yo elijo, y en su tiempo libre, puede leer lo que él quiera, los libros que él quiera, y dedicarle el tiempo que quiera. Este, por ejemplo, lo acabó en tres días, y otro por aquí también, como en tres, cuatro días lo acabó. Entonces, cuando le gusta la historia, es, se vuelve adicto, y a veces tenemos que apagarle la luz en la noche para que ya duerma, porque, porque él se engancha y quiere terminar. Bien, te comentaba que tenía yo una lista de libros que yo le, que son mi elección para él, vamos. Entonces, tenemos Los Miserables para ahora en agosto, no creo que lo termine en agosto, obviamente, pero, bueno, cuando lo termine, anexaremos otro, no importa en qué mes estemos. También le voy a poner La Iliada y La Odisea. Este tipo de libros, esta versión, o esta editorial, me gustó porque al final tiene como una especie de ejercicios sobre, una guía de trabajo, ejercicios de lectura de comprensión. Entonces, se me hace muy interesante porque al final, podemos constatar o corroborar que haya hecho una buena lectura. Tenemos El Diario de Ana Frank, Los Armarios Negros de Joan Manuel Gisbet, tengo Drácula de Bram Stoker y también de Bram Stoker, tengo La Madriguera del Gusano Blanco, tenemos Cuentos de Amor de Locura y de Muerte de Horacio Quiroga, Cuentos de Horror de Edgar Allan Poe, El Cuervo y Otros Cuentos, también de Poe, al igual que El Escarabajo de Oro y otros cuentos. Tengo también El Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, Damien de Herman Hesse, El Lobo Estepario, también de Herman Hesse, El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y Frankenstein de Mary Schiller. Entonces, estos, me preguntarás ¿y por qué esos títulos? O sea, ¿en qué te basaste para hacer el análisis, para elegir el tipo de lectura? No, la verdad, no me lo pensé mucho. Son los libros que tengo a la mano. Son los libros que tengo que pueden ser interesantes para él y que son importantes aportes a la literatura universal. No lo son todos, ¿sí? Obviamente faltan muchos, pero son los que tengo ahorita y son los que tengo a la mano. Ya la próxima vez que vayamos a la feria de libros, pues nos sortiremos de más libros para ponerle de lectura en casa. Pero por lo pronto, si lee todos estos durante el ciclo escolar, más todos los que él leyó, imagínense cuántos van a ser. Ahora, el momento de la lectura de nuestros chicos es muy importante desde niños. Desde niños les leemos cuentos, les proporcionamos mucho material, pero después cuando crecen por alguna razón nos alejamos de eso y ya no les proporcionamos cosas que sean interesantes para ellos o no les dejamos escoger lo que ellos quieren. Entonces, hay que guardar un equilibrio, yo creo, entre lo que nosotros creemos que es bueno para ellos y lo que ellos quieren elegir. Siempre y cuando, bueno, también chequemos que sean lecturas adecuadas, acordes a su edad. o sí, a su edad, ya sea porque contengan mucha violencia o contengan mucha información sobre temas que no queremos que ellos conozcan todavía, qué sé yo. Pero lo importante es que lean. Yo tengo, él lleva un registro de lectura, en un cuaderno anota lo que, el capítulo o las páginas que leyó y de qué se trató porque al final me va a hacer un análisis de cada libro que lea. Entonces, esas pequeñas notas personales que hace de la historia son importantes para después poder hacer ese análisis. Es decir, la lectura no acaba aquí. tenemos que constatar que hay una reflexión de por medio, que hay un entendimiento de por medio. Y ahora, chequen acá. Tengo en estos libros de partias de esta saga, tenemos aquí al final algunas recomendaciones de otros tipos de libros que pueden ser interesantes de la misma editorial. Entonces, aquí ellos también se pueden dar una idea de qué otro tipo de lecturas podrían interesarles. Dice mi hijo que cuando la primera vez que fuimos a, que entró al área juvenil buscando material para leer, se le hacía inmenso, se le hacía muchísimas opciones, se le hacía a todo un mundo y que conforme ha ido leyendo, cada vez que entra esa sección se va reduciendo un poco más. Está muy orgulloso él de todo lo que, de todo lo que ha hecho, de las lecturas, de lo que ha hecho, cuenta cuántos hizo en el año, pronostica cuántos va a leer después. Entonces, es bien lindo como papá y como ex maestro de español ver que tu hijo, bueno, finalmente está enganchado en la lectura. Yo realmente deseo para todos ustedes que también se tomen un tiempo para platicar con sus hijos, si tienen hijos adolescentes, para ver qué tipo de lectura les puede interesar. Y si tienen niños que ya son amantes de la lectura, pues los invito a hacer también un video y compartirnos los títulos que ellos han leído y así intercambiamos algunas ideas. ¿Qué les parece? Pues bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos a la próxima. Bye, bye.